Vamos con el cara a cara de la batalla entre Crow y Armijo, cuatro años mayor para Crow, la altura dos pulgadas más para Armijo y en el alcance también una pulgadita más para Aarón. Armijo cara a cara para esta batalla en Combate a América, todo listo, todo preparado señores. A ver, a ver, a ver, a ver que se viene la batalla, se viene la campana. Usted está listo, usted también dice Jason Herzog, campana, campanita, vamos con las acciones en peso, Walter, Armijo anda de negro, de blanco anda Crow, primeras de cambio, me acompaña Gastón Reino también, Alberto, el patrón, Alberto del Río. ¿Cómo estás? Ya se nos viene una gran pelea con estos dos muchachos que vienen a querer impresionar a todas las grandes cabezas de aquí de Combate a América, en tajo como ya lo dijiste, Gastón. Cuidado Gastón, ahora de lado y lado, ambos peleadores. ¡Ay, ay, ay! Mostrando lo profesional que son. Este algo que poner de pie, qué bonita torsión, Gastón, como del libro de texto, chamacos. Ya lo dijimos, es no el American y se nota la diferencia, por más que fue muy buena la defensa de Aarón en el primer take down, él le dicen chain wrestling, un wrestling de cadena. No solamente se queda en una técnica, que si no, después sigue con más y más técnicas, es muy difícil pararlos un tipo frío agresivo. De nuevo va Cravo ahora, castigando a Gastón Reino con esa mano derecha. Esta es la peor posición para Aarón, que está tratando de cubrirse de los golpes. Lo que debería intentar hacer es usar la jaula para pararse. Bien, bien, Gastón. Está enganchando los dedos con la jaula, en cualquier momento Gerson Herzog le va a decir algo, porque no puede engancharse a la jaula, eso es... Ah, muy buena anotación, buena anotación, compadre, y como lo decías, o sea, esa es una posición terrible para él, porque está con un luchador que lo tiene tendido contra el canvas y listo para empezar a ese moler y despedazar contra la lona. Es que esta es una posición perfecta para Owen Cravo, él tiene las piernas cerradas, no trata de pararse, trata de cubrirse y fíjense que con la mano izquierda, Owen Cravo le agarra la muñeca izquierda, con lo que no puede apoyarse para poder pararse. Sí, señor. De American Mate. Vamos a ver ahora, porque pasa un buen momento, Armijo, pendiente está Jason Herzog, con la mano derecha, ahora castiga a Cravo. La va a parar, si no responde, la va a parar. Que no hace nada, exactamente, no hace nada. A ver, a ver, no hace nada, Armijo. No, es una muy buena posición. Y queda mucho tiempo todavía. Si es por él, le pega hasta mañana. Buscando también castigar con los golpes de martillo ahora, Cravo, le quita esa mano derecha para que no se siga cubriendo allí. La clave, la clave es lo que está haciendo. Con su pierna izquierda y con su mano izquierda. Le tiene todo el lado izquierdo atrapado al American Mate, que no lo deja pararse y lo castiga con su mano derecha. Pegaditos a la caula, los tenemos aquí pegaditos a la mesa de transmisión. Buscando quitarle ese brazo. Ahora, Cravo, la mano derecha. De nuevo castigando a su rival, le advierte Jason Herzog. Tiene que defenderse, tiene que hacer algo. Ahí está de nuevo la metralleta de golpe. Y es todo, señores. Es todo por la vía del knockout, caos, caos. La victoria para Owen Crowe. Fortaleza física de principio a fin, Gastón Reino. Es muy superior, es muy agresivo. Pero acá, aparte de la fortaleza física, fue muchísima técnica. Su técnica de lucha, su técnica para inmovilizarlo y para castigarlo con mucha paciencia hasta que Jason Herzog paró la pelea. Y al final queda de ver a Aron Armijo porque cuando fue al piso nunca supo qué hacer. Él lo único que hizo fue defender un takedown, pero no es lo mismo cuando vos entrenás con luchador, capaz que te shutea una vez para poder tirarte, que un Owen Crowe que trata con una, dos, tres y no para. Él es un perro agresivo que va hasta finalizarte. Cuando lo tuvo en el piso, fue con paciencia, lo atacó, lo atacó y no le quedó otra a Jason Herzog que parar la pelea. Señor. Bueno. Señores, Owen Crowe ahora mejorando su récord a cuatro victorias sin derrotas. Esas cuatro o tres victorias por la vía del knockout, cómo arrancaba todo. Ahí vemos, defiende el primero, pero ya se notaba. Sí, ya cuando lo enganchan, miren lo que es esta torsión. Del libro de texto. Fue espectacular. Trata de jalarle guardia, trata de cubrirse para que no le pegue cuando uno lo que tiene que tratar de hacer es pararse. La estrategia de Eran Armijo era tratar de pararse desde el primer momento. Owen Crowe lo dominó, hizo lo que tenía que hacer. Y a Eran Armijo le decimos bienvenido a las grandes ligas. Así es, Armijo no pudo hoy contra un Owen Crowe que supo cómo finalizar, que castigó con poder, que celebraba con su público porque es de Carson City pegadito a Leitaco. Bueno, al estilo Jean-Claude Van Damme, ¿no? Yo diría Jean Travolta. O bailaba o hacía qué. Así que bueno, hay que oficializar la victoria de Owen Crowe y para ello vamos directamente con Lupe Contreras. Damas y caballeros, una serie de golpes sin respuesta obliga al referee Jason Herzog a parar la contienda con un tiempo oficial de dos minutos, 33 segundos del asalto inicial. Ladies and gentlemen, a series of unanswered blows forces referee Jason Herzog to step in and stop the contest with an official time of two minutes, 33 seconds of the opening stanza, declaring the winner by way of technical knockout, declarando el ganador, por knockout técnico, en su pro debut, Owen Crowe.